Bueno, y seguimos conversando con el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz, sobre este caso del sicariato que ha sido denunciado ayer, que ha sido anunciado ayer al país. Estábamos hablando al comienzo de la credibilidad o no en esta denuncia. ¿Cuáles son los elementos, digamos, que son sustanciales para determinar que estos señores venían a matar al presidente Maduro, venían a matar al presidente de la Asamblea Nacional? Pero fíjate, nosotros desde que empezamos esta operación hicimos la primera denuncia en julio, de que habían reuniones en Miami, reuniones en Bogotá. Nosotros tenemos fuentes muy buenas a uno, clasificadas a uno en términos de inteligencia, que nos iban aportando toda la información de las reuniones, inclusive los servicios de inteligencia colomanios tienen esa información, porque yo se la llevé, el hotel en que se reunían, la habitación donde se reunían, el carro en el que se movilizaron, etc. Esta información nos permitió a nosotros tener detalles como que la última forma, como ellos pensaron, liquidar al presidente era a través del uso de sicarios en el gobierno de calle, porque es donde el presidente más se expone, es más fácil hacerlo. Ellos pensaron primero poner una bomba al estilo Batancur. ¿Eso se lo confesó quién? Las fuentes nuestras que van a las reuniones, y que hicieron un reconocimiento de dónde podían ponerse un carro bomba. Se dieron cuenta que eso aquí era muy difícil, y que el uso de carros blindados protege ese tipo de acciones. Entonces pensaron en el francotirador. No lograron hacer eso porque se hizo la denuncia. Cuando se hace la denuncia, se reúnen en la noche, se llaman algunos y se dicen, las reuniones no serán más en Bogotá, las haremos en Costa Rica. Y ahora vamos en el gobierno de calle y a usar sicario colombiano. Cuando nos dais, las fuentes nuestras nos hablan de que debe ser un grupo de 10 hombres, eso coincide exactamente con este grupo, y esto lo podemos mostrar también en la pantalla, que lo vean los venezolanos. Vamos a mostrárselo a esta cámara. ¿Cuál cámara se la he mostrado por aquí? A esta que está aquí. Estos 8 hombres, más los 2 capturados, suman 10, pertenecen al grupo, al brazo armado de ese cartel que se dedica al sicariato. Este David, que está aquí como jefe de la organización, es el que los acompaña desde Bogotá hasta Cúcuta. En Cúcuta le da los pasaportes, se los paga, le da 2.500 bolívares a cada uno, los acompaña hasta el terminal y los manda que agarre un taxi hasta La Raya, en La Raya le sellan el pasaporte, le dan la invitación al servicio militar, y ellos agarran un mototaxi desde La Raya hasta San Antonio del Táchira, donde empiezan su desplazamiento hacia el centro del país, todo dirigido por Pines de Blackberry, por este alias David, que se mantiene aún en Colombia. ¿Qué le dice alias David a estos dos? Váyanse ustedes adelante, yo regreso a Soacha, y después los alcanzo en Caracas. Por eso presumimos que él iba a buscar el resto de estos 7 que quedaban en Colombia, para enviarlos día 2, día 3 a Venezuela, y posteriormente él venía a dirigir su operación aquí en la ciudad de Caracas. Ahora, en este caso se ha hablado también de la posible participación del expresidente Álvaro Uribe, se ha mencionado también el caso de Posada Carriles, ¿cuáles son los vasos comunicantes entre estas personas capturadas, entre estos individuos solicitados, el expresidente Uribe, el terrorista Posada Carriles y otras personas que pudieran estar involucradas en este hecho? Mira, nosotros tenemos elementos que hemos obtenido por la vía de la inteligencia, fundamentalmente por vía tecnológica, que señalan las vinculaciones de Posada Carriles con algunos venezolanos, e inclusive con elementos ligados a Álvaro Uribe, y las comunicaciones del asistente de Álvaro Uribe, con esos venezolanos que a su vez se conectan, ya no con Posada Carriles porque están en muy malas condiciones de salud, pero sí con un señor de apellido Zapallo, que es como el lugarteniente de Posada Carriles, que hace vida en Miami, que es el que está dando las instrucciones y ha asistido a las reuniones. ¿Quiénes son esos venezolanos? Eso no lo puedo decir todavía, hasta que nos... Bueno, yo nombré a algunos que tienen sus conexiones con ellos. Nosotros no podemos decir que tengan participación activa en el plan, pero estoy seguro de que conocen del plan. Nosotros nombramos, por ejemplo, a Thor Harborsen, un hombre conocido aquí, puso bombas, hizo terrorismo financiero en épocas de la Cuarta República, o sea, no estoy hablando de un niño de pecho, hablando de un tipo que tiene experiencia y sabe conspirar. Nombramos también a un señor que se llama... Bueno, ahorita cuando recuerdo el nombre te lo digo, que es nexo directo con ellos, que vive entre Bogotá y Miami. Entonces nosotros tenemos suficientes elementos de sus vinculaciones con estos grupos. De Álvaro Uribe. Mira, la vida de Álvaro Uribe... Hay un libro que se llama El Señor de las Sombras, que relata la vida completa de Álvaro Uribe y sus conexiones con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Es el creador del paramilitarismo en Colombia. A nosotros no nos extraña nada que ese señor que está preso en Colombia, que es el jefe de todo este cartel, que tiene un brazo armado, que era el que estaba moviéndose a Venezuela, haya recibido... ¿El gobierno colombiano ha sido informado de estas sospechas que ustedes tienen? Claro. Toda esa información se la vimos nosotros al gobierno. Los niveles de cooperación, vayamos al detalle, si se puede, con respecto a los niveles de cooperación de Colombia en esta investigación y en todo lo que ustedes están investigando con respecto a estos casos. Bueno, ellos han sido diligentes en la búsqueda y el procesamiento de la información que les hemos ido llevando nosotros y las solicitudes. Próximamente debo yo volver a viajar para allá, a llevar otros hallazgos que hemos tenido en la investigación que no puedo hacer públicos todavía, para que ellos nos ayuden en el procesamiento de esa información. Nosotros le pedimos inclusive la búsqueda y captura de alias David para interrogarlo, y nosotros estamos tras la búsqueda de un ciudadano venezolano que es el que los traslada a ellos aquí en Venezuela y les entrega el armamento, y lo deja en el hotel Guaracarumbo. Posteriormente nosotros allanamos y conseguimos a los dos colombianos, ya los venezolanos se habían retirado. El presidente Nicolás Maduro está bien cuidado. Bueno, el presidente Maduro tiene su estructura de seguridad en la Guardia de Honor Presidencial y tiene anillos que presta el servicio bolivariano de inteligencia en coordinación con la Guardia de Honor para reforzar esa seguridad. ¿Y el presidente de la Asamblea Nacional? También tiene su equipo de seguridad. Lo más importante es que la inteligencia funciona, ¿sabes? ¿Cuál es la misión de la inteligencia? Que la gente a veces confunde la inteligencia con policía operativa. La inteligencia es como un radar. La inteligencia está detectando las amenazas. Las detecta, las neutraliza o las hace públicas para neutralizarlas, dependiendo del tipo de amenaza y la naturaleza de la amenaza. Entonces nosotros estamos siempre, un equipo del SEBIN, monitoreando la amenaza sobre las personalidades del gobierno. Y más adelante te quiero hablar de un tema importante, que es por qué en Venezuela se ven estos casos ahora. Pero antes yo quería preguntarle algo, ministro, fíjese. ¿Qué pasó con los responsables de lo ocurrido en la toma de posesión del presidente Maduro? Cuando se le abalanzó a este muchacho, Joe Hendry, que, bueno, todo el mundo lo vio en ese momento tan dramático, ¿no? ¿Qué pasó con los responsables? ¿Hubo una investigación? ¿Se determinaron las fallas en materia de seguridad? ¿Hubo algún sancionado? Eso es correcto. ¿Qué pasó allí? Esos son procesos internos de la Guardia No Presidencial, ¿no? Ahí se hacen las investigaciones y se sanciona a quien haya incurrido en fallas, ¿no? Eso siempre ocurre así. Eso es normal que ocurra. Esos son procedimientos normales. ¿La falla fue de Casa Militar? ¿Fue de la Guardia No Presidencial? Porque ya, donde está el presidente, el primer anillo del presidente de la Guardia No Presidencial. ¿Y hay sancionados? Supongo que sí. Yo no hago seguimiento si sancionan o no. Nosotros aportamos la información y las decisiones son de los jefes naturales de ellos. Bueno, tenemos nuestro Twitter. Nuestro Twitter es arroba vladimiralauna-gb para sus comentarios, sus opiniones. Pero usted quería decir algo más. Quería explicarte lo siguiente. Mira, en Venezuela, en la Cuarta República, la DICIP era un apéndice de la CIA. Por eso los venezolanos aquí nunca o muy poco escucharon de inteligencia. O hablar de inteligencia, o hablar de operaciones de inteligencia, o de conspiraciones de la CIA. Nunca. Porque la DICIP era un apéndice de la CIA. La CIA hace operaciones para la CIA, inclusive en Centroamérica y Suramérica. Y hay expedientes que así lo demuestran. ¿Qué sucede con la llegada del comandante Chávez al poder y la decisión de hacer de Venezuela un país independiente, soberano, libre, capaz de tomar sus propias decisiones, de definir sus rumbos políticos? Hay una ruptura de la visión y de la sumisión a los Estados Unidos. Y lo que fue un servicio aliado, más que aliado jefe de la DICIP, se convierte en un servicio enemigo, llamémoslo así. Empieza la CIA, ya no a trabajar estrechamente con la DICIP, sino contra la DICIP. Por eso es que empezamos a ver operaciones de espionaje. Empezamos a detectar gente que hace espionaje. Detectamos conspiraciones para matar al presidente. Antes no ocurría porque éramos sumisos, éramos arrodillados a los pies. ¿Y la DICIP de hoy, o el SEBIN de hoy, está infiltrado por la CIA todavía? ¿Tiene niveles de infiltración? Yo no lo creo. Nosotros tenemos una unidad especial de contrainteligencia. ¿Ha sido depurado? Ha sido muy depurado. Muy depurado. Nosotros en el SEBIN hemos inclusive profesionalizado al más alto nivel todo el servicio. Todo el que ingresa al SEBIN es un profesional universitario. Y posteriormente durante un año es formado en las áreas de inteligencia, contrainteligencia, e investigaciones estratégicas. Aquí hay algunas preguntas. Nos queda un minutico para ir a la pausa, pero hay algunas preguntas. Por aquí le pregunta, ¿por qué alguien seguiría actuando si antes de privarlos ya habían anunciado el magnicidio? ¿Por qué alguien seguiría actuando si antes de privarlos de libertad ya habían anunciado el magnicidio? Pregunta Lexi Gutiérrez. Por aquí pregunta Daniel Pérez. Respetado ministro, me gustaría saber dónde están presos esos asesinos. Están presos a la orden del servicio de la inteligencia. En la sede del SEBIN, están allí. ¿Y por qué lo hacen? Porque estos son sicarios. Estos no están pendientes de las noticias de CNN en Colombia, ni están pendientes de Venezuela en la televisión ni de Telesur. Simplemente ellos le dan una misión, les pagan y después que ellos les pagan, ellos mueren por cumplir el trabajo por lo cual le pagan. Miguel Reyes de Mantecal, Estado Apure. Ministro, ¿algún venezolano empresario, político, militar implicado en este caso? Mira, tenemos personas que sospechamos están involucrados, pero por la seriedad que siempre nos ha caracterizado, no podemos señalar a nadie hasta que no tengamos un elemento formal que lo vincule. Y una vez que lo tengamos, no solamente lo denunciaremos, lo apresaremos y lo llegaremos ante la justicia. Enrique Gabriel Ramón, que dice que no se le debe creer ese cuento al gobierno, ¿qué dice usted? Bueno, mira, esa es la actitud propia de la oposición. Mira, esta oposición ha hecho de todo en este país. Esta oposición acabó con nuestra industria petrolera durante el paro. Esta oposición conspiró con militares y mataron gente en la Plaza Altamira. Protegidos por la policía de Baruta, protegidos por la policía de Chacao, protegidos por la policía de Miranda. Todo eso lo ha hecho esta oposición. Y no ha habido uno que tenga el valor, para no decir otro nombre, de asumir, yo soy responsable de lo que dice. No hay uno. Siempre banaliza. Una oposición seria, política, de verdad, formada, dice, mire, condena estos hechos, ¿verdad? Porque indiferentemente que sean oposición, nadie quiere que aquí ocurra un hecho como eso. Los condenan, los repudian y hasta apoyan. Vamos a ayudar en la investigación. Tenemos que ir a la pausa, pero le preguntaría, general, ¿ustedes estarían dispuestos a reunirse con representantes de la oposición y mostrarles estas pruebas para que no les quepa duda de lo que están denunciando? No creo que valga mucho la pena. Porque si asumen esas posiciones tan irresponsables, ¿para qué les voy a mostrar yo esa información a ellos? Vamos a la pausa y ya regresamos con el general Miguel Rodríguez Torres, ministro de Interior, Justicia y Paz. Ya venimos aquí en Blasimera Laguna. Para sus comentarios en el Twitter continuaremos leyéndolos, ¿no? Ya regresamos. Gracias.